...mexicano que se crió en San Francisco en la costa oeste y ahí empezó a desarrollar, a desarrollar, a expandir el rock latino que alcanzó todos los puntos del planeta con esa magia en su música, con ese ritmo tan pero tan particular y también con esos climas que logra en sus discos esta canción yo sé que a muchos fanáticos de la primera hora de Santana les va a recordar el clásico Europa porque acá cambia completamente este tema se llama Sueños y es el track número 9 del álbum estreno con regalo, lo nuevo de Carlos Santana en la media hora exclusiva de Chevrolet, Find New Rose y es el track número 10 del álbum deljecente de la primera vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.